en este vídeo tenemos otra aplicación de buscar p y validación de lista bueno aquí tenemos una tabla con los empleados y como vemos esta matriz tiene diversas columnas verdad en este caso veo que tiene nueve columnas y tiene muchas filas entonces que queremos queremos aquí desplegar en la celda c6 queremos desplegar el legajo que puede ser como un código ya entonces vamos a comenzar aquí menú datos validación de datos y ahí en validación de datos vamos a elegir el de lista lista desplegable el origen van a ser todos los legajos comenzando desde b13 miren que automáticamente se fija control shift presionado una vez la flecha para abajo y me selecciona todo el ram esto está bien hacerlo porque ahí tenemos valores únicos ese legajo con un código y no repetido en esa tabla en caso de que fuera repetido tendría problemas porque cuando él hace la búsqueda va a aparecer una sola vez por eso es que esta tabla siempre queremos hacer tablas en donde ese código aparece una sola vez es único y es nuestra llave primaria para entrar a buscar la información siempre debemos tener ese criterio bueno y le doy a aceptar yo podría aquí colocar unos mensajes como elija uno de la lista y en caso de error personalizar todo esto no lo voy a hacer en el vídeo se lo pueden hacer bueno aceptar entonces el usuario no va a poder escribir cualquier valor que quiera y no le va a botar un error sino que el usuario de esta hoja solamente va a poder elegir uno de la de la lista en este caso voy a elegir el 550 que es es jorge aquí en este caso cuando yo coloque aquí jorge aquí no quiero que aparezcan automáticamente todos los valores de ese legajo ya lo saben hacer con buscar ve y aquí aparece valor buscado es ese valor aparece en la primera columna de la matriz es muy importante es punto y coma y elijo toda la matriz desde la primera de los legados de 13 control shift flecha para la derecha una vez y flecha para abajo una vez y punto y coma y con eso ya seleccione todos mis rangos que columna es el nombre del empleado está en la 12 en la 2 va a votar lo que aparezca en la segunda rango falso o sea que va a votar sólo si encuentra el valor y lo va a encontrar porque recuerden que el legajo es un valor que está validado y eso es muy importante que nosotros obliguemos a que todo el flujo sea validado yo le doy entre todas las demás van a ser exactamente iguales cambiando el valor de la columna verdad entonces yo voy a dar aquí cerrar el paréntesis lo copio inmediatamente control se seleccionó todo este va esto nombre de la fórmula toda la fórmula completa control se y lo oyente y me parece por aquí no en este caso funciona entró aquí al nombre perdón entró aquí a la barra de fórmulas la pego enter entró acá en calzado que es g6 lo pego directamente dentro de la barra de fórmulas ahora también se puede pegar dando doble clic dentro de la celda y pegarla y eso también me permite hacerlo y no no hago una referencia relativa sino colocó exactamente la fórmula pero miren que todos me dicen jorge aquí no fue la función en este caso la de aquí abajo sería columna 1 2 3 y cambio columna 3 sería ésta el que el calzado sería la última sería 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y ajustó la 9 y entre y la caja sería la cuarta verdad la caja sería la cuarta columna 1 2 3 4 y aquí vean que automáticamente toda la información se llena si nosotros estuviéramos acá 10 mil individuos o productos esto resulta bastante útil de esta manera y que seleccionó otro como el individuo 600 y aquí se autoriza automáticamente el individuo 14 con le bajo 14 miren que es toda la información correcta bueno y hasta aquí este vídeo